Entre sufrimiento y frío, porque el agua llega, sube, tapa, destruye, baja y se va, pero el sufrimiento queda. Estoy con Belén del merendero, rayo de sol, y mira, esta gente, Paula, Fede, vive al límite de la carencia, al límite de la necesidad, al límite del arroyo, y cualquier cosa que altera ese equilibrio mínimo se traduce en sufrimiento. Tenemos las imágenes de cómo creció este arroyo, este arroyo aguirre, que bordea estos barrios humildes, precarios. El agua desbordó ferozmente, se metió en las casas, provocó sufrimiento, y ahí está la gente, ahí está la gente que padece, la gente que sufre cuando vienen estas calamidades. Pero particularmente, Sonia, acá hay un merendero, y el merendero también sufrió las consecuencias. El merendero, ¿a cuántos chicos se alimenta? Mayormente está alimentando casi 70 chicos, a veces un poco más. Tenemos muy pocos recursos. Ahora, en este momento, no tenemos nada para darles a los chicos. Todo lo destruye el agua. ¿Cómo los golpeó el agua? Contame. Y nosotros cuando, por ejemplo, nosotros tenemos el merendero del lado de aquel. Sí. ¿Esto era todo agua? Todo agua, que llegó hasta el segundo ladrillo, antes de chocar con la puerta arriba. Esto es lo que quedó del merendero. ¿Acá funcionaba el merendero? Sí, acá funcionaba el merendero. Esto es lo que tiró, se llevó el agua. Y en estos días de lluvias, de inundaciones, de vientos, ¿los chicos venían al merendero? No, hacíamos la comida en la calle y se la salíamos a repartir. Y algunas mamás se acercaban acá para llevar la comida a los chicos, en tupper. Lo que estamos pidiendo es una ayuda terrible porque no quedó nada, ni cocina. ¿A dónde tienen que enviar la ayuda? A Rayo de Sol 2007, que es Sol de Oro. ¿Están en las redes? ¿Tienen un teléfono? Sí, ella tiene los números de teléfono que se encargan. ¿A ver cómo son? 11-26-01. A ver, búscanos bien. Mirá, Fede, Paula, no es solamente un merendero. Son dos merenderos, acércate, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal? Yo soy Sara, yo vengo del merendero de allá a Los Troncos. ¿Y cuántas cuadras está? De acá están unas siete cuadras, más o menos. ¿Y ahí el arroyo también salió y los atrapó? El arroyo también es, el arroyo que se emboca también de esta parte, que sigue hasta aquí. El arroyo Aguirre. El arroyo Aguirre, sí. Pero nosotros no hubieramos un... De momentito, de momentito. Sí, 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 y nada, y necesitamos también de todo, de colchones, frazadas, agua mineral, porque la gente está con la agua servida. Y nada, necesitan de todo porque arrasó con todo. Mirá, mirá, son estos chicos, ¿eh? Ellos son los chicos de... Estos son los destinatarios. Vanessa es la coordinadora de uno de los dos comedores y tiene una causa, o presume que hubo una causa decisiva de este daño. Sí, el año pasado nosotros perdimos todo también, con la lluvia. Este año perdimos más de lo normal porque en la esquina nosotros tenemos que empieza un country que es del intendente. Ellos tienen la laguna artificial y ayer, el sábado, abrieron las compuertas y todo sol de oro quedó bajo el agua. Ellos sabían, nosotros los llamamos, estaba acá el delegado y no hizo nada. Tenemos gente en silla de ruedas que no puede volver a la casa. La gente prácticamente se fue nadando de acá. Con el agua, a los chicos les llegaba el agua acá arriba. Fue todo un desastre. Estamos mostrando, Pablo, yo no veo las imágenes, pero los vecinos enviaron esas imágenes. Sí, las estamos viendo. Para que tenga contexto, esto que están narrando y que es tan dramático. Yo no puedo dejar de mirar a los chicos, les digo, hace frío. Miren, algunos tienen, están semidescalzos. ¿Por qué escondes el piecito? Porque se cortó, se cortó. Me llegaron tres puntos, tres puntas. Claro, ¿no vio lo que había bajo el agua? No, había de todo. Este puente había desaparecido. Habíamos puesto un palo para que vean que estaba el puente ahí. Porque este puente no estaba. Y más adelante, en la otra parte del barrio, el puente se les dio vuelta y no tenían cómo pasar. Bueno, yo quiero que miren, a estos chicos que son los destinatarios de la comida que les dan en el comedor, ¿cómo quedó el comedor? Rayito de sol, ¿eh? Y otro igual a seis cuadras. Así que los argentinos son muy solidarios y seguramente van a... ¿Ya recordaron el número de teléfono? Sí, 11. A ver, para que anoten el teléfono, la gente que quiere ayudar. 11, 31, 09, 18, 27. No, voy despacito. 11, 31, 09, 18, 27. Que piensen en estos chicos, ¿eh? Que están acá, ellos son los afectados por las inundaciones. Lo que dijimos al principio, el agua viene, sube, daña, baja y eventualmente se va. Pero el daño queda, el daño se prolonga. Así que vamos a ayudarlos a que salgan adelante. Esta gente que vive al límite del arroyo, de la carencia, de la necesidad. Gracias. Gracias. Gracias.